El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este martes al Senado las cuatro nuevas ternas para elegir a nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Con 410 votos a favor, 192 en contra y 51 abstenciones, el Pleno de la Eurocámara se pronunció por retrasar hasta 2021 la eliminación del cambio de hora en la Unión Europea y no en abril próximo como lo propuso la Comisión Europea. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que la empresa francesa Aeropuertos de París está siendo el plan maestro de la Terminal Aérea de Santa Lucía en el Estado de México. Estados Unidos prevé enviar a un grupo de astronautas a la Luna dentro de cinco años e incluir a una mujer, quien se convertiría en la primera astronauta en pisar el satélite natural, señaló el vicepresidente Mike Pence. La brasileña Janet Arcaim, el argentino Fabricio Berto y el puertorriqueño José Piculín Ortiz integran la clase 2019 que ingresará al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto el 30 de agosto en Beijing, China. La carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al rey Felipe VI de España, en la que solicita disculpas por los agravios cometidos durante la conquista, es oportuna y muy válida, y debió haberse enviado desde hace muchos años por tratarse de una deuda histórica, consideró el investigador John Ackerman. El Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá elaborar un proyecto de salvamento arqueológico en tiempo y forma para acompañar los trabajos de construcción del Tren Maya una vez que conozca el proyecto de obra, los cronogramas, las áreas de incidencia y las prioridades. Notimex. Comunicación global.